Mi cara, específicamente hablamos que el día de ayer, 11 de octubre, se celebró el noveno congreso ordinario, el congreso doctor José Joaquín Vido Medina, compuesto tanto por el comité político como comité central, igualmente de dicho partido, hablaron muchas personas importantes dentro de la maquinaria y pues obviamente el expresidente Danilo Medina fue uno de los que hizo su discurso y de qué manera. Vamos a ver si tenemos listas las declaraciones del expresidente Danilo Medina, que hay que decir que al menos yo esperaba que él, en dicha locución, vamos a escucharlo primero, ahí está. ...un régimen de consecuencia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Que si las acciones de un dirigente no se corresponden con nuestros estatutos y reglamentos, el partido sea el primero en sancionarlo, que sea el partido en primero en atajar las malas conductas y las malas prácticas. ...debemos volver a ser un modelo en valores, que ser PLDista sea más que nunca sinónimo de un hombre o una mujer, que son ejemplos de purcritud, eficiencia e integridad en su comunidad. ...que todo el que quiera un país bien gobernado, con transparencia, justicia y solidaridad, sepa que el PLD es el único camino para lograrlo. Que todo el que quiera que en 2024 empiece otra etapa de crecimiento económico, crecimiento bien repartido, que no se preocupe, porque el PLD es su garante. ...dicen los norteamericanos, Veloz, dicen los norteamericanos, ¿cómo? ...dicen los norteamericanos, too late. Mira, eso mismo estaba yo diciendo aquí, que ojalá que no sea muy tarde para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo que ojalá? Veloz, pero no ojalá, no sacan del poder. Sí, Roberto, pero estamos hablando en su futuro político, de ser posible ganar un poder. ...de las elecciones, de eso estoy hablando. ...pero lo que sí es que yo esperaba que Danilo Medina les respondiera a Luis Abinader. ¿Y qué le va a responder? ¿Y con qué le va a responder? Luis Abinader le dijo la verdad. Y ese discurso que me puso mi amigo Danilo Medina, porque ahora nadie es amigo de Danilo, no. Seguimos siendo amigos de Danilo. Ahora, ese discurso debió hacerlo él tres meses antes, o tres meses no, dos años o tres años antes de las elecciones. Él debió dar ese discurso cuando él era presidente, antes de las elecciones, porque ese discurso que él está dando es un discurso como que ya es fiambre, o sea, no dice nada. Bueno, pero si te fijas, él hace referencia a 2024. Mira, el PLD debe empezar desde ahora, el PLD debe empezar desde ahora a construir si quiere, porque, óyeme, es muchísimo trabajo. Estamos hablando que el PLD perdió las tres elecciones, perdió las elecciones municipales, perdió las elecciones congresionales y perdió la presidencia. Mira, veloz, Danilo me ha desencantado a mí, como ha desencantado a mucha gente de su partido. A mí como empresario, como empresario, como comunicador de la República Dominicana, porque, gracias a Dios, no perteneco a ningún partido. Pero me ha decepcionado, porque los primeros cuatro años de Danilo, como lo tengo ahora con Luis Abinader, muchas expectativas. Y esa es la vaina de los políticos, que uno termina perdiendo la confianza, la esperanza y la fe en los políticos. ¿Por qué? Porque uno lo mira al principio y uno dice, wow, este señor quiere a su país, va a hacer la cosa bien por su país. Y terminan, como siempre, como una guanábana, explotada. Y terminan, en el caso de Danilo Medina, me dio tanta pena ajena de la forma que él entregó el poder y él salió por atrás del Congreso. Eso me partió el alma a mí, pero me la partió partida, de verdad, de por Dios. Y ahora viene con este concurso, hablándome de lo que debió de hacer antes y hablándome de 2024. No, Danilo. Y después de ese audio que se filtró de Danilo. No, Danilo. Suelta en banda ese partido. Danilo, mira, hay dueños de empresas. Y esto ya lo digo como profesional. ¿Cómo que lo suelta en banda? ¿Cómo que lo suelta en banda? Claro. ¿Cómo que lo suelta en banda? Pero escúchame, veloz. Y atención, dueños de empresas. Hay empresas que le va mejor sin el dueño. Y tú me dirás, Roberto, pero ¿y cómo? Sí. Sí y sí. Hay partidos que le va mejor sin algunos líderes. Que deje el PLD, o sea, que se tome un año o dos años, ¿cómo se dice? De vacaciones. Sabático. Sabático. Que se tome uno o dos años sabático, Danilo. Suelta ese partido. Deja que las nuevas fuerzas, las nuevas generaciones, tomen el control del partido. Porque si tú sigues, le vas a seguir haciendo daño. Y más personas se van a ir. Yo tengo un audio que lo voy a presentar. Lo voy a subir a las redes hoy. De Fátima Roque. De San Francisco de Macorís. Que eso da pena lo que esa mujer dice. Hay unas cuantas personas que todavía están cegados con el poder. Que tienen secuestrado a ese partido. Y que le den gracia a Dios. De los errores que está cometiendo esto. El PRD. El PRM, perdón. El PRM, sí. Pero que, de por Dios, Danilo. Coge vacaciones. Uno o dos años sabáticos. Y deja que las cosas fluyan. Porque Danilo, en vez de bien, le está haciendo mal. Lo demostró en las elecciones. Que más que bien, le hizo daño. Un hombre que los primeros cuatro años de su presidencia. Y como presidente. Era de los mejores valorados. A nivel de Latinoamérica. Con más del 60%. Y mira lo que cayó. Que hagan esa encuesta ahora para que ustedes vean dónde está Danilo como político. En el suelo. Entonces, es lo que está echándole más leña del árbol caído. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le echas leña y ese fuego sube? Y el humo. ¿Qué hacen las hormigas? ¿Qué hace todo el mundo? Va a salir corriendo del partido. Se va ahí a la fuerza del pueblo. Sí, pero lo que pasa es, mira qué es lo que sucede. Aquí uno espera que las decisiones en todos los sentidos siempre las tome el presidente de turno. En el caso de Danilo, que bueno, evidentemente, si los primeros cuatro años hizo una gestión gubernamental aceptable, de mi parte lo puedo decir, no buena, no muy buena, simplemente aceptable. 2016, 2020, ya eso es otra historia, pero el hecho de que un presidente quiera hacer las cosas bien y que su engranaje, el engranaje estatal, los funcionarios públicos, es como que es imposible que si uno está haciendo lo mal hecho, el otro se pueda ver bien, por más que quiera el esfuerzo. Y lamentablemente, Danilo, óyeme, de manera personal pudo ser un muy buen trabajo y quizás tenía las mejores intenciones y quizás es cierto que el patrimonio que declaró eso sea lo único que él tiene. Eso puede ser verdad, eso puede ser verdad, porque él ha demostrado lo contrario. Ahora, su equipo, tanto miembros del partido, funcionarios y demás personas que pertenecían a las entidades públicas, lo hicieron mal en gran mayoría y las pruebas estaban ahí. Y él no hizo nada. Danilo era un presidente que no hablaba. Danilo no hablaba. Danilo hablaba aquí cuando era extremadamente necesario. Aquí había, aquí escuchar a Danilo Medina, eso era, óyeme, eso era un lujo escuchar al presidente de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero decir es que no tanto el mismo Danilo, que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que debería de dejar el PLD irse a otro. Pero ya él fue presidente y ya constitucionalmente no puede volver a hacerlo. Lo que debería es dejar otros aires. El mismo Montaz, Temístocles, Montaz, es otro que no entiendo qué hace ese señor hablando todavía al ojo punto. Hay muchísimos vegetarios que más que bien lo que le están haciendo daño a ese partido. Pero bien, ellos sabrán, ese es su partido, amén. Bien, ya se demostró, se rompió el paradigma de estos partidos ortodoxos, que el PLD, que el PRD, mire, el PRD se fue a pique, el PRD se fue a pique. Un partido con dos o tres años, hoy el gobierno, el PRM. ¿Y así? Con seis años. Ahí está la fuerza del pueblo, que entró con fuerza, está por encima del PRD. En mayoría, sí. Ya, mente a nada, si el PRD se fue, que se vaya, que le vaya bien. El partido que lo haga mal, que le vaya bien, el pueblo que se la cobre. Yo se lo he dicho, no es la misma generación ahora, que 20 años atrás, cuando el PRD comenzó el poder. Pero bien, soltamos.